Noticias Telemundo Mediodía, con Nicole Suárez y Octavio Pulido. Bienvenidos a Noticias Telemundo Mediodía y bienvenido sobre todo a mi compañero Octavio Pulido, que desde hoy se une al equipo de Noticias Telemundo desde Arizona. ¿Cómo te sientes, Octavio? Nicole, muy emocionado de iniciar esta nueva etapa y sobre todo contigo compartiendo aquí el escritorio. Le quiero mandar un saludo muy caluroso, especial a mi gente de Arizona, del área de Phoenix y de Tucson, y también a nuestra frontera y a la gente de Chihuahua. Un caluroso abrazo, compartiendo ya con ustedes en esta nueva plataforma. Así es, comenzamos esta nueva etapa de Noticias Telemundo Mediodía, enfocada en brindarles las noticias de última hora y también videos virales en redes sociales. Y no solo eso, si está ocurriendo en el momento, usted se va a enterar aquí primero. Además, Octavio, recuerde, usted en casita nos puede ver en YouTube, X y Facebook. Además, nos puede seguir en vivo, minuto a minuto, en nuestro detrás de cámaras, en TikTok, en la cuenta de Noticias Telemundo.